suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuál es el monto de las donaciones recibidas que una persona natural puede rezar como ganancia ocasional exenta entonces si alguien le hicieron una donación y una parte se puede rezar como exenta la parte que se puede estar como exenta está en el artículo 307 número al cuarto vamos hasta allá y esa norma les dice que pueden rezar solamente un 20 por ciento como exento un 20 por ciento ya el resto les quedaría grabado y grabó con la tarifa del 10 por ciento 3 307 que ahora las ganancias ocasionales exentas y en el número al cuarto habla el 20 por ciento de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones pero sin que ese 20 por ciento se pase de dos mil doscientos noventa veces y dos mil doscientos noventa veces cuando hasta el cero de 2020 era 35 mil 607 esto te da entonces como 81 millones de pesos entonces hasta 80 millones de pesos de una donación recibida de los papás de los amigos de lo que sea es la que puede restar como una ganancia ocasional exenta 6 o 5 a 9 a a a a